Bueno, yo les voy a venir a hablar entonces sobre Impact Investing, que es una, digamos, es una tendencia de inversión que está empezando a tomar cada vez más fuerza en el mundo y en específico en Perú, en Perú ya está este tipo de inversión, y eso abre un canal interesante de acceso a capital a empresarios, emprendedores o propietarios de pequeñas y medianas empresas y que también puede tener una vertiente en temas de exportación interesante. Muy bien, entonces, obviamente para poder hablarles de Impact Investing o inversiones con impacto, necesito primero, me dijeron que el auditorio no necesariamente está conformado por empresarios, sino más bien por gente incluso que quiere ser empresaria eventualmente en algún momento. Entonces, necesito hablarles un poquillo de algún marco conceptual básico sobre el ciclo de vida de una empresa y las posibilidades que tiene en ese ciclo de vida de acceder a capital, luego hablarles un poco sobre lo que son fondos de inversión para que puedan entender luego el concepto de inversión de impacto y finalmente hablarles sobre inversión de impacto social o inversión de impacto, en sencillo. Muy bien, entonces empiezo. En primer lugar, les voy a hablar del ciclo de vida de la empresa y la logística de capital asociada a ese ciclo de vida. Y un concepto básico para entender el tema de logística de capital es finalmente acercarnos al concepto de fondeo de capital. Una empresa, como ustedes saben, la situación de una empresa se puede resumir en un estado financiero muy conocido por todos que es el balance general, que en sencillísimo te dice de esto que está pintado en celeste, cuáles son mis activos que tengo como empresa, normalmente el lado izquierdo de este balance, y luego cuáles han sido las fuentes de capital que han hecho posible que yo tenga ese activo. Y esas fuentes se pueden dividir en dos tipos, en pasivo o dinero de terceros, que usé para tener esos activos, o patrimonio neto, y ahí hay patrimonio neto que es el dinero propio de los que fundaron la empresa y el dinero que la propia empresa está generando. Entonces, las fuentes de capital para tener esos activos son, en términos, otra vez, pasivo, y básicamente quienes te pueden dar estos pasivos o deuda, finalmente, terceros, los mismos clientes te pueden financiar, claro, no directamente a través de deuda, digamos así, pero de alguna manera hay una suerte de financiamiento cuando un cliente, por ejemplo, te entrega, te compra un producto dándote un adelanto, ¿cierto? Finalmente eso es una suerte de financiamiento de cliente, de hecho tú tienes, entre comillas, una deuda con él, ¿no? Luego, los proveedores también pueden darte algún tipo de financiamiento cuando te entregan insumos o cierto acrédito, entonces también finalmente te pueden proveer esa deuda, ese capital que necesitas para esos activos que necesitas. El Estado también, eventualmente el Estado a través de algún programa de apoyo que estén a la pequeña o mediana empresa puede facilitar recursos, por ejemplo, a través de COFIDE a las empresas del sistema financiero para que a su vez coloquen financiamientos a la pequeña o mediana empresa. Incluso cuando eventualmente también hay algunos que dicen yo me financio con SUNAT porque juego dentro de la ley evidentemente con los plazos y también de alguna u otra forma podría ser entendido como un tipo de financiamiento. O cuando la deuda que tienes por pagar al Estado finalmente la programas en un cronograma de pago de alguna forma está financiando incluso eso. Las tres F's que son familiares, amigos y los que creen en tu proyecto o en tu negocio pero por sus siglas en inglés Friends, Families and Fans también te pueden prestar plata eventualmente hacerte socio pero normalmente te prestan plata para apoyarte en tu negocio. El sistema financiero que es el que ustedes ya más bien conocen y en específico si estamos hablando de la pequeña y mediana empresa o micro y pequeña empresa más bien el sistema micro financiero. Y el mercado de capitales que es el mercado en el que en sencillo los que te dan plata son inversionistas y no son instituciones financieras. De hecho yo vengo de ese mercado y de hecho lo que vamos a hablar de fondos de inversión y estas formas de financiamiento novedosas vienen de ese lado, digámoslo así no del sistema financiero. Muy bien, entonces esos son algunos ejemplos no son todos pero algunos ejemplos de cómo finalmente con dinero de tercero puedes tener el capital que necesitas para todo ese activo que necesitas en términos de corriente caja, capital de trabajo o en términos no corriente como son maquinarias inmuebles, equipos. Muy bien, y la otra fuente también como les había dicho es el patrimonio que es el dinero de los accionistas los fundadores de las tres Fs también eventualmente algún familiar amigo, también se hace socio contigo y de los mercados de capitales los inversionistas entran también a hacer socio con uno comprando acciones de esa empresa. Entonces, muy bien ahora, hay otra fuente ah, perdón hay unos instrumentos que no son ni deuda que es el pasivo ni patrimonio ni acción que están en el medio y que vamos a hablar un poquito más adelante que son los instrumentos mezzanine o híbridos pero que eso lo vamos a dejar para después y básicamente vienen de los mercados de capitales o de inversionistas hay otra fuente y es las donaciones o los aportes que también el Estado en programas de apoyo pueden finalmente proveerte de ese capital que necesitas para tu activo entonces el fondeo de capital tiene estas connotaciones estas fuentes y bueno también pueden ser ONGs o algunas agencias multilaterales que donan o aportan o dan capital semilla no reembolsable a pequeñas empresas muy bien entonces repasado esto vamos a ver un poquillo el tema de cuál es la vida normal que tiene una empresa en términos de dos variables en términos de tiempo y en términos de utilidad es importante entender esto para poder identificar más adelante los tipos de de personas de fondos que invierten bajo este concepto que se llama inversión de impacto muy bien entonces la empresa puede seguir en el fondo una empresa normalmente sigue o puede seguir esta curva esto que significa en la medida en que pasa el tiempo la utilidad está por debajo de esta línea es decir es negativa ¿cierto? hasta que llega a un momento la utilidad es cero ni ganas ni pierdes y después de allí va pasando el tiempo y las utilidades van creciendo a una velocidad interesante hasta que llega un momento en el que la velocidad del incremento de tus utilidades se estabiliza y allí si se estabiliza y allí tienes la empresa que se reinventa o simplemente sale del mercado porque ya las utilidades no crecen y finalmente más bien empieza a perder mercado y si no se preocupa bien y se reinventa entonces finalmente puede desaparecer muy bien entonces en este momento en el momento que está aquí en el punto cero el tiempo y la utilidad cero existe la idea si estamos hablando de empresas que tienen un componente tecnológico pasa el tiempo y ya tenemos un prototipo o si se trata de un producto o servicio por ejemplo que vamos a exportar podemos tener el concepto de producto o el producto piloto que va a ser testeado en mercado o el concepto si es un servicio que va a ser validado en un estudio ok igual estamos gastando pasa el tiempo estamos gastando y solo tenemos pérdidas empezamos operaciones en este momento del tiempo igual estamos en pérdida luego empezamos a vender o brindar el servicio finalmente o el bien y llegamos a un punto de equilibrio como les decía en que ni ganamos ni perdemos a esta primera zona a la zona en la que perdemos solamente se le conoce como el valle de la muerte y luego empezamos una zona de crecimiento temprano en donde ya nuestras ventas crecen a un ritmo interesante luego una zona que le llamamos expansión en donde las ventas crecen mejor aún y un periodo de madurez que como les decía las ventas finalmente es estas siguen creciendo pero a un ritmo ya cada vez menor normalmente en esta etapa de madurez están esas empresas enormes que ya tienen mucho ya tienen casi todo el mercado una buena parte del mercado y les cuesta crecer otra vez en el año otro 10% más porque ya están prácticamente el mercado entonces están en una etapa de madurez y estabilización del crecimiento de las utilidades muy bien señores señoritas esa la vida de una empresa se puede resumir en esos dos criterios tiempo y utilidad ahora si hemos entendido eso ahora vamos a hablar quienes proveen de capital en ese ciclo de vida ahora por cierto hay algunas empresas sobre todo las tecnológicas que de repente desde que inició operaciones hasta que llegó al punto de equilibrio es decir donde no gana ni pierde pasa muy poco tiempo y por lo tanto la curva es como más más empinada hay otras que se demoran mucho y por lo tanto la curva es más echada pero en general eso es un gráfico genérico ah perdón entonces como les decía también cuando estamos ya en la etapa de madurez o te reorientas te expandes internacionalmente empiezas a vender tu producto en otros mercados internacionales o te integras horizontal o verticalmente es decir si vendo no sé galletas entonces integrar verticalmente es que empiezo a sembrar la harina digamos para que luego es mi insumo para luego producir la galleta y luego exportarla a veces una integración vertical o orientación o integración horizontal es cuando más bien te expandes a sectores complementarios a ese producto si es galletas entonces puedes empezar a vender no sé mantequilla para esas galletas en fin o integración horizontal o integración vertical es otra forma de reorientarse y hacer que la empresa otra vez tenga tasas de crecimiento de utilidades fuertes y si no pues puede ser que si no manejas bien te puedes extinguir muy bien entonces si hemos entendido esto aquí viene todos los proveedores de capital para las distintas etapas del ciclo de vida de la empresa durante toda esta primera etapa desde la idea hasta que empezamos a ganar plata el dinero del fundador es clave el fundador va a estar poniendo plata el empresario sin embargo no es el único que provee plata como ya lo hemos visto también los amigos los familiares y los que creen en tu proyecto de negocio finalmente empiezan también a proveer de dinero normalmente como deuda y ellos normalmente te apoyan hasta que llegas al punto de equilibrio y por eso el círculo la circunferencia termina más o menos allí en que ya tú tienes tus propios ingresos para seguir creciendo ok también en esa etapa en la etapa en que todavía pierdes puedes recibir algo que se conoce como seed capital o capital semilla que es básicamente dinero en condiciones blandas a veces donado a veces un crédito reembolsable pero sin intereses y que provienen de programas del estado o ngs o de incubadoras de negocio incubadoras de negocio que están empezando que tienen un corte social y que quieren apoyarte y te dan capital semilla ok porque a su vez han recibido capital semilla de algún programa del estado eventualmente ahora también algunas incubadoras te dan dinero no como donación sino también como inversión y te exigen algún tipo de participación futura en el accionario de la empresa pero bueno que otros que otras fondeadores de capital existen y ahí he hecho un salto y si dan cuenta aquí hay un sector no cubierto adrede porque quiero irme rápidamente al espectro dentro del ciclo de vida de una empresa al que llegan los el financiamiento tradicional es decir el financiamiento a través del sistema financiero banca múltiple especializada financiera cajas municipales pymes rurales etcétera llegan desde no llegan cuando estás perdiendo claramente ni tampoco cuando estás empezando a tener tus primeras ventas llegan cuando ya tienes yo recuerdo haber preguntado sobre esto y la caja que más rápido te presta te presta siempre que a tu empresa siempre que tengas seis meses de operación y hayas ganado algo de lo contrario te puede prestar pero te presta a ti como persona no a la empresa estamos hablando ahora de logística de capital para la empresa entonces el sistema financiero entra después ya cuando hay ingresos cuando ya finalmente ha transcurrido un tiempo y evidentemente si hay pérdidas no te entra financiar y el sistema financiero con todo su espectro banca múltiple especializada cajas pymes etcétera muy bien ahora regreso otra vez a esta etapa inicial que otras fuentes de fondeo también existen crowdfunding que es una forma novedosa de acceder a capital a través de poner tu empresa o tu proyecto de empresa en plataformas de internet y le pides dinero al mundo soy yo necesito esta cantidad de plata y todo el mundo millonarios árabes millonarios americanos japoneses que tienen un montón de plata empiezan a pasar la tarjeta de crédito o a finalmente invertir en tu empresa o en tu proyecto o en tu negocio tengo un proyecto de expansión de exportar ok esto pones tu idea y a través de estas plataformas tecnológicas te contactas con inversionistas de todo el mundo en realidad apostando por ti hay diversas formas como apuestan por ti te exigen accionariado esa forma de inversión está empezando a ser regulada por los diversos organismos reguladores de los países porque puede haber problemas de estafa es decir cualquier persona puede decir yo quiero hacer mi empresa levanta capital de todo el mundo y finalmente nunca la hace y los que pusieron los socios quedaron estafados entonces están empezando a regular un poco esto pero en concreto existe y donde ocurre mucho de este tipo de inversión a través de volverte socio con el que tiene la pequeña empresa o el proyecto de empresa es fundamentalmente en empresas de base tecnológica hay mucho de eso y de hecho me gustaría hasta mostrarles ejemplos de cómo ponen sus proyectos muy interesantes pero obviamente no va a dar tiempo y este no es el tema central sino el tema central es impact investing pero necesitamos entender esto otra forma de cómo te financian es dándote préstamos también en el mundo o sea pides préstamo no a una persona sino a todo el mundo y todo el mundo te empieza a prestar plata a través de estas plataformas también te proveen de capital a través de donaciones también hay webs de crowdfunding para pedir donaciones normalmente se financian empresas culturales cierto por ese tipo de plataformas y de métodos de inversión donación y eventualmente también pueden proveerte de capital a través de una una compra anticipada es decir voy a sacar este producto necesito plata los que me den plata van a tener este descuento y se los va a vender a este precio entonces no estás comprando acciones no estás comprando no estás prestando el inversionista está financiando como cliente digamos pagando anticipadamente por un producto eso es otra forma que está siendo posible estas plataformas de internet y hay ya muchas experiencias que se han levantado plata necesito 500 mil dólares y resulta que el proyecto era tan atractivo que levantó 3 millones de dólares así de todo el mundo y bueno recuerden que ahora por internet pues alguien puede invertir rápidamente con su tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo esto existe y de hecho la banca en todo el mundo está muy preocupada por este tipo de plataformas porque finalmente este concepto es un concepto que se conoce como desintermediación financiera acercas directamente al que tiene la plata con el que no tiene o con quien la necesita ya no pones en el medio el banco entonces de hecho es un tema complicado para la banca porque los bancos funcionan básicamente estar en el medio y de intermediar financieramente ok esto es disruptivo en términos financieros es muy fuerte lo que se viene con crowdfunding y ya están empezando a regular los países de hecho en Perú por ejemplo ya hay una plataforma con muy poco todavía éxito uno que otro proyecto y no han levantado sino casi nada de plata pero en otras partes España Estados Unidos Europa estas plataformas están siendo están creciendo muy fuerte y están generando presión a los estados a regular esto como les digo resulta que una persona un millonario está invirtiendo en un emprendedor en el tercer mundo porque tiene una idea espectacular y apuesta invirtiendo a través de estas formas que les he dicho ok crowdfunding también es una es una forma que de acceder a capital a finalmente en estas etapas en la etapa que todavía estás por empezar o recién estás teniendo tus primeras ventas y tienes una expectativa de crecimiento importante muy bien también en esta etapa yo sé que es medio confuso pero en realidad es así de confuso en términos de espectro también entran las incubadoras y las aceleradoras que también te pueden poner dinero ya no como capital semilla sino como inversión propiamente un poquillo más adelante también en la etapa en esta etapa entre entre que ya iniciaste operaciones y estás vendiendo pueden aparecer los inversionistas ángeles o angel investors que apuestan por ti por tu negocio y se hacen normalmente socio contigo o a través de un tipo de deuda que son notas convertibles un poquito más sofisticado y se los voy a hablar un poquito más adelante pero el punto es que invierten en ti ahora obviamente para poder suscitar el interés de un inversor ángel tu proyecto o tu negocio actual debe tener un plan interesante por ejemplo este producto de no sé esta esponja hecha con estos este material biológico que lo extraigo de esta parte del Perú lo quiero vender al mundo y tengo esta posibilidad de hacerlo y tengo estas expresiones de interés entonces se lo expone a un inversor ángel y el inversor ángel si está de acuerdo contigo te provee capital y te expandes internacionalmente por ejemplo si se tratara de eso el caso ok ¿cómo llegar a ellos? hay redes de inversionistas ángeles de hecho aquí en Perú existen dos redes Perú Capital Network es una red con la cual puedes tener acceso a inversores ángeles y la otra es Angel Ventures Perú una red bastante nueva pero que tiene mucha jala muchos inversionistas ángeles que vienen desde México y creo que Chile y que están a la expectativa de escuchar ideas nuevas en la cual ellos van a meter plata para la etapa de crecimiento temprano y cuando la empresa está empezando a expandirse para esta etapa de aquí que estoy subrayando con el cursor existe lo que se conoce como capital de riesgo o venture capital normalmente son fondos de inversión y ahí ya empezamos a tocar el concepto de fondo que vienen con dinero en los bolsillos una billetera bastante grande y empiezan a invertir en empresas que tienen una expectativa de crecimiento interesante ya lo vamos a ver un poquito más adelante de que se tratan estos fondos de capital de riesgo pero entran en esta etapa de riesgo en la etapa en la que recién estás empezando a crecer y todavía eres riesgoso después cuando estás ya en la etapa de expansión o en la etapa de madurez entran los fondos de capital privado o private equity que sí entran comprándote acciones aun cuando seas empresa familiar te hacen una oferta y te compran una parte del accionariado de hecho ejemplos de fondos de private equity operando actualmente en Perú son varios pero uno de ellos de repente el más conocido por ustedes aunque no sé si lo sabían pero por ejemplo el canal 2 era de Baruch Ifcher ¿cierto? ya no es solo de Baruch Ifcher ahora hay un fondo de inversión que le ha comprado acciones a canal 2 lo mismo ocurría con Ace Home Center era de una familia que tenía el derecho de la franquicia y se la compró en esta operación un fondo de inversión y después el fondo se lo ha vendido a Sodimac pero son inversionistas proveyendo capital para expandirse internacionalmente o para expandirse localmente de manera fuerte y bueno y aunque no lo crean también cuando la empresa está extinguiéndose aparecen fondos le llaman los fondos buitre que fundamentalmente están buscando empresas en condiciones complicadas para ofrecerles algo de dinero y vienen pues y ok la persona bueno pues si esta empresa prácticamente está quebrada ¿no? se la vende y ese fondo luego la reflota trae gente nueva inyecta capital y evidentemente para comprar una empresa está a punto de quebrada es porque el fondo ha detectado que tiene posibilidades de reflotarla y que los actuales dueños no lo pueden hacer pero también existe una logística capital incluso para esa etapa de la vía de una empresa los fondos buitre muy bien entonces si hemos entendido eso o sea el mensaje que les quiero dejar en esta parte es que no solamente piensen en empresas del sector financiero o microfinanciero hay mucho más ¿cierto? y si ustedes tienen una vocación de exportación a cualquier inversionista les suena mucho cuando les dicen que son para mercados grandes internacionales etcétera entonces deben saber que hay más proveedores de capital distintos a los amigos y las microfinancieras muy bien entonces tipos de inversionistas ¿ok? vamos a entrar a fondos de inversión y vamos a hablar un poco sobre los tipos de inversionistas por identidad los podemos clasificar por identidad tienes a personas naturales personas como ustedes que se vuelven inversionistas y básicamente son gente de mucho dinero normalmente tienen experiencia en el sector en donde van a invertir por ejemplo si yo voy a apostar a una empresa que está haciendo un software interesante es probable que yo venga de la industria del software yo haya trabajado muchos años en ese sector sepa del negocio y como sé tanto puedo prever que esa persona tiene en manos una idea que va a ser brutalmente buena y por eso invierto entonces normalmente tienen experiencia en el sector aunque no siempre porque puedes tener inversionistas personas naturales que quieren saben que ese sector es muy bueno y quieren probar y invierten ellos son los que deciden si invierten ellos son los dueños del dinero ellos dicen yo invierto mi plata o no invierto mi plata y no solamente te ponen capital sino que te ponen también contactos como son gente de mucho dinero están muy vinculados tienen contactos con otras empresas canales de distribución potenciales clientes en fin te ayudan finalmente a crecer y algunos de ellos varios pueden tener las ganas de ser de hacer un mentoring o sea como de enseñarte un poco porque normalmente son gente pues que ya tiene edad tiene mucha plata tienen de repente están en su etapa incluso de jubilación y tienen mucha plata en la billetera y quieren ayudar un poco también a la gente emprendedora también tenemos a inversionistas institucionales que son los fondos de inversión y los fondos manejan o invierten capital de otras personas ese es un tema bien importante los fondos los que administran los fondos no invierten su propio dinero invierten el dinero de otros que han sido recolectados en esto que llamamos fondo y que con esta suerte en términos sencillos de chanchita que se ha hecho entre inversionistas alguien está direccionando esa bolsa de dinero para invertir en diversas estrategias de inversión quienes deciden la inversión no son los que pusieron dinero en ese fondo quienes deciden la inversión son los miembros del comité de inversión o sea hay un comité al que hay que convencer para ver si el fondo invierte o no en la empresa distinto a los anteriores que son la propia persona de su propio dinero y él decide en este caso no muy bien también podemos clasificar a los inversionistas por el tipo de valor buscado los inversionistas comunes que buscan fundamentalmente rentabilidad económica y esta es la novedad digamos así los inversionistas de impacto ¿quiénes son estos inversionistas? son son buscadores de rentabilidad económica pero no únicamente rentabilidad económica sino son buscadores de rentabilidad económica social y o ambiental ¿cómo es eso? hay en personas o inversionistas que están buscando además de ganar impactar en la sociedad sí y cada vez están habiendo más y cada vez la tendencia va a ser hacia modelar las inversiones para que te generen no solo rentabilidad económica sino impacto social y o ambiental así como todo este concepto de responsabilidad social y desarrollo sostenible ha llegado ha calado ya en las empresas el mismo concepto está calando en el mundo de las inversiones entonces hay plata dinero empezando a buscar alternativas de inversión que les renten económicamente pero que además junto con eso generen impacto social y o ambiental ¿quién es? muy fácil por ejemplo fundaciones ¿han escuchado hablar de Rockefeller? uno de los millonarios más millonarios o el de los que fue millonario más millonario ya tiene una fundación la fundación Rockefeller la fundación Rockefeller durante mucho tiempo ha estado donando dinero a ONG donando o sea regalar plata hoy por hoy están estudiando mucho el tema de que seguimos regalando plata o más bien invertimos pero para que sea sostenible que genere rentabilidad económica básica y además junto con eso impacto social y ambiental ¿ok? entonces tienes ahora una fundación Rockefeller promoviendo la investigación en este tipo de inversión invirtiendo en este tipo de inversión que es inversiones con impacto social y o ambiental inversiones con impacto ¿ok? solo la fundación Rockefeller no hay muchas más incluso gobiernos de economías muy desarrolladas que están empezando a incorporar dentro de sus criterios de inversión o dentro de su portafolio de inversiones como país acá en el Perú no ocurre eso pero otros países desarrollados manejan unos conceptos que se llaman los fondos soberanos que son los dineros del país invertidos no como lo hace el Banco Central de Reserva en instrumentos de muy bajísimo riesgo y está bien que lo hagan así sino también invertidos en instrumentos de riesgo invirtiendo como grandes inversionistas profesionales en instrumentos complejos y entre ellos están empezando a ver la relevancia de invertir en instrumentos financieros que generen no solo rentabilidad económica sino rentabilidad social y ambiental ¿quiénes más? los organismos multilaterales incluso algunos países el Perú todavía no ha dado ese paso pero por ejemplo en otros países se se promueve este tipo de inversión y son los países o los gobiernos municipales quienes ponen plata para invertir y generar rentabilidad económica pero también impacto social y ambiental muy bien entonces habiendo caracterizado a los tipos en sencillo en realidad es mucho más complejo pero como para el tiempo que tenemos habiendo caracterizado a los inversionistas pasamos al concepto de fondo de inversión ya se los había adelantado un poquillo pero aquí un poquito más un fondo de inversión en concreto es un patrimonio autónomo en sencillo una suerte de chanchita digámoslo así en términos coloquiales conformado por aportes de personas naturales o jurídicas inversionistas para su inversión en instrumentos operaciones financieras y demás activos o sea como ya les había adelantado todos ustedes que están sentados allí de repente quieren invertir en algo en el sector inmobiliario entonces yo les digo ok hagamos un fondo de inversión no hagamos una empresa hagamos un fondo de inversión establezcamos un patrimonio abrimos cuentas a nombre de ese fondo y ustedes mandan la plata a ese fondo y yo lo administro y la estrategia de inversión va a ser invertir en el sector inmobiliario y las ganancias regresan al fondo y luego del fondo regresan a ustedes es como armar una empresa de inversiones pero sin armar una sac es armar un fondo un patrimonio autónomo el término más parecido podría ser un fideicomiso pero no los quiero complicar con estos temas técnicos ok es básicamente como les digo un capital que no es de propiedad de que lo administra sino de propiedad de los que lo aportaron tiene un RUC tiene una contabilidad propia estados financieros propios abre sus cuentas bancarias propias y desde allí invierte invierte según la estrategia que se planteó inicialmente ok los inversionistas que invierten en estos fondos reciben no reciben acciones reciben certificados de participación los inversionistas no son accionistas sino son partícipes es casi lo mismo en la práctica pero el término legal exacto es partícipe ¿cierto? y básicamente el fondo tiene esta o mejor dicho como opera un fondo opera así tenemos al fondo inversión en el medio aquí la empresa administradora del fondo que estructura administra y rinde cuentas sobre la administración del fondo los inversionistas que entregan dinero ya hablamos de los tipos de inversionistas personas natural institucionales que buscan dinero o que buscan impactar en la sociedad en fin entregan dinero y el fondo invierte adquiriendo instrumentos financieros o activos de empresas finalmente o de inmuebles si se trata de un fondo inmobiliario por ejemplo y luego esas inversiones reditúan ganancias esas ganancias llegan al fondo y luego el fondo la traslada a los inversionistas el fondo no es de propiedad de la empresa que lo administra la propiedad del fondo es de los inversionistas ok así funciona en Perú en algunos otros países existe otra figura que es la figura de la gestora del fondo que es la que opera la estrategia y la administradora es la que se encarga de los temas contables administrativos pero para no complicarlos en Perú la administradora y la que opera la estrategia es la misma muy bien un fondo cómo se gobierna es decir cómo se o cuáles son los órganos de poder en un fondo tienen a la asamblea de partícipes que son que es la es como la junta de accionistas es decir es el se da cuando se juntan los dueños del fondo los que pusieron la plata y deciden sobre algunas cosas del fondo no sobre temas de inversión los temas de inversión no lo deciden los inversionistas curiosamente los temas de inversión lo deciden el comité de inversión los inversionistas solo pusieron la plata y esperan rentabilidad los que van a decidir si invierten o no invierten con esta pequeña empresa son los miembros del comité de inversión ok que está de este lado de aquí del lado de aquí el comité de vigilancia es un comité compuesto por personas designadas por los inversionistas o los partícipes del fondo y básicamente se encargan de vigilar que el dinero que ellos han puesto esté bien administrado y se administre según las reglas de juego que están en este documento que les decía que se llama reglamento de participación del fondo ok entonces la que administra el fondo si el fondo es un fondo que va a invertir en agroexportadoras y al final termina invirtiendo en una empresa de software el comité de vigilancia va a decir oye un momento ¿qué has hecho? está mal el reglamento no decía que podías invertir en tecnología sanción juicios en fin el comité de vigilancia está observando eso muy bien entonces ahora sí vamos a hablar ya un poquito más en extenso de los fondos de capital de riesgo porque un tipo de inversión de impacto aterriza a través de fondos de capital de riesgo por eso es que tenemos que conversarlo ya les había adelantado un poquito los fondos de capital de riesgo son los fondos que entran a invertir cuando la empresa todavía está empezando a tener ingresos pero todavía está en su etapa inicial en su etapa de crecimiento temprano fundamentalmente manejan dinero de inversionistas normalmente de fondos de pensiones que han invertido en estos fondos o de familias adineradas o de personas muy acaudaladas o de otro tipo de inversionistas en conclusión ellos manejan dinero de otras personas y normalmente mejor dicho los fondos de capital de riesgo que abundan son los dirigidos a tecnología pero también hay fondos de capital de riesgo que están abiertos a otros tipos de sectores ecoturismo agroexportación en fin un montón de sectores también pero los que suelen abundar son los dirigidos a tecnología ¿cómo invierten? normalmente invierten a través de comprar acciones o mejor dicho normalmente invierten a través de instrumentos o acciones o algo parecido a acciones que se llaman el cuasi capital que son deudas o notas de deuda convertibles y ahí yo sé que se me van a poner un poquito complicados porque ya vamos a entrar un poco a instrumentos financieros complejos pero les quiero solo dejar estas ideas dan deuda o sea pueden entrar con financiamiento pero con deuda que se puede convertir en acciones ¿cómo así? por ejemplo ok yo invierto como fondo de capital de riesgo invierto en tu empresa 100 mil dólares o 50 mil dólares o lo que sea normalmente entran con tickets más grandes pero pongamos 250 mil dólares para una planta de producción que necesitas ok este y es una deuda una tasa baja pero esa deuda la voy a convertir en acciones cuando tu negocio siga creciendo e incorpores a nuevos accionistas cuando incorpores a nuevos accionistas y los vas a tener que incorporar porque vamos a hacer crecer tu empresa y vamos a necesitar más socios cuando los incorpores tú me vas a vender esas nuevas acciones con un descuento y todo lo que era deuda se va a convertir en acciones y yo voy a ser ahora socio contigo pero cuando crezcas a un determinado momento y cuando llamemos a más accionistas ¿no? ese es un tipo de convertibilidad de deuda en acciones hay otros tipos de convertibilidad pero quisiera dejarlo solo en eso también invierten a través de deuda mezzanine ¿qué es eso de deuda mezzanine? es una deuda que se parece mucho a las hay mucha diversidad de deuda mezzanine no es el objeto ahorita hablar sobre todo eso pero sí este ejemplo es una deuda que se parece también mucho a las acciones ¿por qué? por ejemplo un tipo de deuda mezzanine es yo te financio te doy dinero en calidad de financiamiento de préstamo o de deuda mejor dicho a una tasa fija baja no sé 4% si el negocio va bien se activa una tasa variable de no sé ahí hay que establecer los lo que significa que es que vaya bien si llegamos a tal nivel de ventas etc la tasa variable si las utilidades fueron de tal a tal la tasa variable va a ser de 5% era la fija 10% de tasa variable y si llegamos de tal a tal 15% de tasa variable entonces al final incluso se puede linkear o asociar la tasa variable de la deuda al rendimiento de la empresa es decir si yo como accionista estoy ganando en el año un 20% entonces si la deuda era de 5% de tasa fija el 15% para que sume 20% va a ser tasa variable en conclusión y para no para dejarlos de marear estos instrumentos mezzanine son deuda pero que te hace ganar como si fueras accionista si el accionista ganó 20% yo también ganaré por ejemplo 20% o ganaré un poco menos pero muy parecido a lo que ganaría el accionista como estableciendo una tasa fija y una tasa variable y la tasa variable va a depender de como vaya la empresa entonces termino ganando como accionista sin ser accionista sin no ser un acreedor otra forma es acciones que no tienen voto pero que tienen un dividendo preferente en fin esa parte ya no voy a entrar básicamente le quiero dejar esta otra idea de una deuda que es una deuda pero que funciona como como si fuera una acción entonces los fondos de capital de riesgo entran también por allí no suelen tomar control de la empresa en su etapa inicial aunque si les gustaría finalmente tenerlo y no solamente aportan capital sino contactos y experiencia en el manejo financiero y eventualmente en el core del negocio también ahora los fondos de capital de riesgo no se quedan para siempre en la empresa se quedan por un tiempo van a estar cinco o seis años y ahí se van a ir porque esos fondos tienen que devolverle la ganancia a los inversionistas y los inversionistas no es que vayan a esperar cuarenta años entran por cinco seis siete años y ahí se van ¿cómo se van? les venden las acciones a los propios dueños o les venden a otros o sacan a bolsa de valores esa empresa pero bueno son los fondos de capital de riesgo y los fondos de private equity que ya se los había adelantado son fondos que compran acciones fundamentalmente de empresas que ya están en su etapa de madurez tienen muy buenas ventas son empresas medianas o grandes ya y necesitan una inyección de capital por ejemplo para su expansión internacional en fin ellos si tratan de tomar el control de la empresa y cambian y ponen a por ejemplo al gerente financiero ponen al gerente general a la responsable de contar toman el control de la empresa pero la familia contenta porque dice oye me están pagando hoy una cantidad enorme de plata que nunca pensé por el 60% de mi empresa y encima voy a seguir siendo accionista claro minoritario por el 70% de la empresa no importa minoritario pero encima sigo siendo accionista bien y algunas familias pues finalmente deciden crecer incorporando socios grandes como estos fondos de private equity muy bien ahora sí entendido todo esto venimos a los temas que en realidad ya lo hemos estado viendo también suelto por ahí pero venimos a los fondos de impacto ya les adelanté las inversiones de estos fondos de inversión están destinadas a crear un impacto positivo en la sociedad más allá del retorno financiero ojo los fondos de impacto no buscan minimizar el impacto negativo de sus inversiones esos fondos normalmente son conocidos como los fondos de inversión socialmente responsables los fondos de impacto buscan crear impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente a través de las inversiones no neutralizar el impacto negativo sino generar impactos positivos entonces ok si neutraliza bien pero no es su foco su foco es generar impactos positivos haciendo plata esa es un poco la lógica confluyen dos visiones maximizar la rentabilidad de forma sostenible en el tiempo y la visión de construir una mejor sociedad esas dos visiones que podrían pensar ustedes que son divergentes hoy por hoy son totalmente complementarias y la y el dinero grande está empezando a a tomar este tipo de vertiente ok ¿en qué que buscan? en fin los fondos de impacto invierten en capital de riesgo ya hemos visto que es capital de riesgo o invierten también en a través de instrumentos o formas de private equity es decir compran acciones de empresas medianas que ya están con mercado consolidado compran acciones deudas convertibles o deuda con condiciones especiales o sea invierten a través de prestarles dinero a través de deuda convertible por ejemplo y también permanecen un solo un tiempo en la empresa buscan empresas que generen un impacto positivo en la sociedad su interacción el impacto puede ser a nivel de su entorno interno por ejemplo invierten en empresas que por ejemplo tienen un mercado interesante se quieren expandir a mercados internacionales no sé y articula mano de obra de gente con problemas físicos por ejemplo de invidentes o por ejemplo de sordos yo recuerdo haber conversado con una persona que tenía una heladería que aquí no en el interior que todos sus trabajadores eran sordos personas sordas y él lo hacía por un tema de proyección social pero también me decía la productividad de estos señores es impresionante no se distraen en absoluto y realmente trabajan a gusto y todo impactamos en la sociedad y además las que vendían ya en los locales físicos eran madres solteras por ejemplo entonces esa empresa era una empresa si esa empresa quería exportar su servicio su producto por ejemplo era o sea era súper atractiva para estos fondos de inversión que están buscando impactar en la sociedad no regalar plata están buscando hacer negocios pero con impacto ok ese es un poco el concepto entonces también son negocios o sea invierten en empresas que no solamente tienen un concepto de impacto social a nivel de dimensión interna sino también a través de sus productos por ejemplo invertimos en una empresa hay una inversión conocida por ejemplo en la India una empresa que tiene ambulancias de bajo costo para gente de escasos recursos esa es una empresa que ha generado un modelo de negocio que le hace ganar plata y le hace acercar un servicio como ambulancias para el sector para la base de la pirámide para el sector menos favorecido y se gana plata ¿no? entonces a través de su producto o servicio también puede generar impacto y también puede ser atractivo para estos fondos de impacto también generan impacto o pueden generar impacto no solo en su dimensión interna en el producto sino con su entorno externo por ejemplo alguna empresa que usa tecnología limpia tecnología solar para sus procesos productivos por ejemplo también está generando un impacto positivo o una empresa que produce por ejemplo banano orgánico es decir hace un tratamiento de la tierra orgánica es decir la tierra es su entorno externo se está interrelacionando de una manera que genera un impacto más bien adecuado para el medio ambiente o para la tierra finalmente de hecho hay un ejemplo de un fondo de impacto invirtiendo en articulando a una agroexportadora de banano orgánico articulando a los a la producción de de banano de agricultores que producían banano orgánico de comercio justo y comprándoles sus bienes y un fondo de inversión invirtiendo en esos agricultores y ese banano se iba a Europa Holanda si no equivoco en buena parte no me acuerdo muy bien sectores más comunes donde aterriza este tipo de inversión empresas que crean productos para la base de la pirámide para los sectores menos favorecidos son atractivos para estos fondos empresas con modelos de negocio de impacto social y o ambiental agroindustria siempre que estén vinculadas por ejemplo si es agroindustria y están articulando una cadena productiva y en esa cadena productiva están articulando a cooperativas o a pequeños productores entonces pueden invertir en esas empresas y de hecho en Perú los fondos de impacto están aterrizando mucho en agroexportadoras por ejemplo entregando capital fresco para crecer de una forma bastante favorable sin ser plata regalada pero en condiciones bastante favorables económicas en servicios educativos también invierten en servicios de salud en energía renovable en biocomercio y en microcréditos de hecho los fondos de inversión cuando quieren invertir en el sistema financiero invierten en las microfinancieras de hecho las cajas municipales las PYMES aunque no lo sepan ya están empezando a recibir capital de fondos de impacto para que a su vez esas cajas presten a pequeñas empresas pero también hay fondos que pueden llegar directamente a la pequeña o mediana empresa por ejemplo agroexportadora directamente con financiamiento por ejemplo una empresa el biocomercio es un modelo de negocio que genera productos servicios que articulan la biodiversidad nativa por ejemplo Sacha Inchi no sé exportación de Sacha Inchi cultivada en condiciones orgánicas eso es biocomercio o ecoturismo porque se está usando la biodiversidad nativa en el sentido de que el paisaje natural también es parte de la riqueza natural y si se arman modelos de negocio vinculados a la ecología del turismo puede caer dentro y si tiene un modelo de gestión sostenible eso es un poco más avanzado ya pueden caer bajo la categoría de biocomercio maíz andino del Cusco biocomercio también biodiversidad nativa siempre que sea orgánico en fin hay una serie de condiciones en fin eso es biocomercio ok entonces algunas ideas más de esta lámina es buscan desde el punto de vista de impacto ese tipo de sectores ese tipo de impactos a nivel interno a nivel producto a nivel de entorno externo pero lo interesante desde un punto de vista de empresas que tienen vocación a exportar es que obviamente si el fondo de inversión ve que el alcance de esa empresa es reducido probablemente por más que tenga un impacto social interesante no invierta porque está buscando modelos de negocio que puedan ser replicables en otras partes del mundo o modelos o modelos de negocio que incorporen mercados grandes dimensiones mercados internacionales por ahí se linkea mucho el tema de exportación porque finalmente están buscando negocios no están buscando donar plata están buscando negocios pero negocios que además generen impacto social con lo cual modelos de negocio que incluyan temas como estos que ya hemos visto biodiversidad nativa temas como aspectos sociales como esto en los ejemplos de los trabajadores que les he mencionado con deficiencias físicas o productos biodegradables o este tipo de orientación en la parte productiva finalmente y además que apunten o que puedan apuntar en el futuro a exportar a que ya no sea solo el mercado local sino el mercado internacional entonces son muy atractivos porque no solamente la inversión y el impacto se va a quedar en ese departamento del Perú sino que va a ir al mundo entonces cobran especial no digo que es lo único pero si cobra especial interés empresas que generan impacto no solo en su entorno local sino en el entorno internacional y exportación y esto se le enquea mucho hay mucho vínculo ok JP Morgan que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo estima que para el 2020 la cantidad de inversiones que se va a manejar en este tipo de inversiones van a ser de un trillón de dólares en términos del español es un billón o sea un millón de millón de dólares en este tipo de inversiones o sea si pensábamos que no podíamos juntar el hacer plata con generar impacto y en gran escala ojalá internacional si pensábamos que eso era imposible les tengo una noticia que hay mucha plata ya buscando ese tipo de modelos de negocio con lo cual si ustedes tienen algún proyecto de inversión de exportación que articulen de repente a agricultores o biodiversidad nativa o algo que finalmente sea de interés para los diversos perfiles de fondos que están buscando impacto social y ambiental y ustedes puedan demostrar y puedan tener escalabilidad y además necesiten una cantidad relevante de dinero porque también un fondo de inversión de impacto no va a invertir mil dólares normalmente invierten más y ahorita les voy a poner unos ejemplos en Perú ya lo que han financiado agroexportadoras entonces si podrían estar pensando un poco si tienen un proyecto así incorpórenle el concepto de impacto social aun cuando no estén convencidos filosóficamente por lo menos ahora háganlo por un tema de que va a haber capital buscando ese tipo de empresa y si ya lo tienen sepan que no solamente tienen a las microfinancieras sino que pueden entrar en contacto con estos fondos en Perú operan ya perdón por haber repetido operan operan no me di cuenta fondos de inversión de impacto ejemplos Grassroot Business Fund ya está operando en Perú y de hecho les traigo tres ejemplos de inversiones que ha hecho Grassroot en Perú Root Capital que da financiamiento está muy central en la parte agrícola agroexportación están metidos y Sustainability Oeco Credit y Triple Jump pero Triple Jump no está invirtiendo directamente en pequeñas empresas sino está fondeando a microfinancieras para que a su vez estas inviertan en las pequeñas empresas pero Grassroot Business Fund Root Capital Sustainability si están invirtiendo directamente en empresas pequeñas o medianas a través de capital bajo la forma de capital de riesgo o Private Equity o capital privado que ya lo hemos visto en las láminas iniciales ok y con eso ya voy empezando a cerrar la exposición les traigo el ejemplo de Grassroot Business Fund que lo he tomado en la página web de Grassroot Grassroot Business Fund invierte en empresas pequeñas pero ya tirando para medianas básicamente a través de un financiamiento mezzanine por eso que era por eso que era importante definir que era este financiamiento mezzanine que es una suerte si lo que queremos recordar en sencillo invierten a tasa fija y variable interés dependiendo de cómo va el negocio si el negocio no va bien no te preocupes que solo es una tasa fija y bien pequeña pero si va bien compartamos ganancias digamos así ok y además de la deuda de invertir a través de deuda Grassroot Business Fund también junto con eso incorpora asesoría a la empresa en términos de gestión productividad y gobernabilidad o gobierno corporativo ¿no? entonces Grassroot Business Fund no solamente viene con capital para la para la cámara congeladora que necesitamos para llevarnos los espárragos a España no sé sino también viene con asesoría asesoría a nivel repito de gerencia de procesos productivos y de gobernabilidad es decir si es una empresa familiar ok ¿cómo hacemos para que a la tercera generación esa empresa no desaparezca? porque según estadística el 90% de las empresas familiares desaparecen en la tercera generación a menos que se tomen a menos que se empiecen a implementar prácticas de buen gobierno corporativo ok profesionalización de la gerencia habilitación de directorios con directores profesionales ajenos a la familia para que le den una visión técnica y sostenible a la empresa en fin hay una serie de prácticas de buen gobierno para empresas familiares pero que justamente este fondo viene con eso o sea viene a arreglar no solo con dinero en el brazo sino a tratar de arreglar un poco la casa en términos de gobernabilidad y en términos también de mejoras en productividad en gestión mercadeo en temas de management en fin entonces y por cierto ¿quiénes han invertido en ese fondo? si mal no recuerdo ahí está el Banco Mundial a través del IFC ha puesto plata en este fondo y además está hasta donde conversaba con la con la encargada de este fondo en Perú hay dinero de gente millonaria que ha puesto plata y que quiere cambiar el mundo digamos a través de este tipo de inversiones ok bien ejemplos esto también lo he extraído de la página web de Grassroot Corporación Agrícola Viña Sol ¿alguno la conoce? bueno son agroexportadores que exportan espárragos y no creo no sé si alcanzan a leer pero ahí subrayé en rojo la parte en donde se explica cómo han invertido financiaron el terminar la cámara de frío que necesitaban y unos equipos adicionales como un par de vehículos por ejemplo de transporte para todo su proceso de congelamiento y exportación de espárragos Grassroot no solamente financió el completar esta cámara de frío y vehículos sino también puso asesoría en lo que es desarrollo de cadenas productivas relacionamiento con agricultores y también temas de gobernabilidad entonces es un ejemplo concretísimo en Perú una agroexportadora recibiendo plata de fondos de impacto otros dos ejemplos de Grassroot en Perú procesadora SAC que es una exportadora peruana de pescados y frutas perdón de frutas congeladas vegetales y legumbres y su mercado es Estados Unidos y Europa básicamente el Grassroot Business Fund proveeó de un financiamiento de largo plazo convertible en acciones para mejorar infraestructura necesaria para todo el proceso productivo y capital de trabajo o sea financió infraestructura activo fijo y capital de trabajo ok y básicamente no solamente vino con dinero sino que además apoyó a la empresa en asesoría en lo que es negocios gestión management y en la parte de gobierno corporativo es decir cómo cómo hacemos que esta empresa perdure en el tiempo y cómo hacemos que la familia no se pelee dentro y por qué pusiste a mi hermano como gerente general y no yo y bueno luego después se muere el papá y quedan los hijos y ahora ya no es una empresa de uno solo sino es una empresa de tres hijos y luego los hijos con las esposas y quién decide y por qué a la esposa la metieron de contador y no por qué no a mi esposo todo un rollo que si no hay una estructura adecuada de gobierno corporativo se vuelve muy complicada la cosa entonces esta empresa ayudó a procesadoras a mejorar sus prácticas de gobernabilidad para que pueda tener una estructura adecuada de gobierno y pueda por lo tanto su negocio y su impacto perdurar en el tiempo en lo posible obviamente una empresa siempre se somete a las leyes de competitividad ok en este caso deuda con tasa de interés y esa deuda puede ser convertible en acciones o sea se puede volver cuando ellos decían socio tuyo cambian la deuda por acciones o sea si yo te presté 200 o medio millón de dólares a una tasa de interés X no sé 7% al año en algún momento por alguna causa eso se tiene que negociar y pactar yo puedo convertir esa deuda en acciones es decir yo luego el equivalente al medio millón de dólares que te puse en deuda ahora soy socio tuyo en medio millón de dólares o sea como una suerte de capital no es exactamente el término pero es como capitalizar esa deuda no no o sea ellos igual tienen que irse normalmente de la empresa y normalmente cuando se van es cuando ejercen la convertibilidad hacia acciones y venden las acciones a alguien a algún otro a los mismos dueños o algún si no quiere el dueño no tiene plata o no en fin algún otro que pueda ser el nuevo socio de ese dueño porque como son fondos de inversión esos fondos de inversión tienen un tiempo de vida si el fondo de inversión dura 8 años no puedo estar 14 años en esa empresa porque ya a los 8 años tengo que liquidar mis inversiones y devolverle la plata a los millonarios que me dieron en el fondo entonces tengo que irme de todas maneras pero les digo es mejor tener a un socio o a un potencial socio de las características de un fondo que está buscando impacto social a tener un típico fondo que solamente busca renta económica no ok ok no este fondo o sea por lo general los fondos normales que entran en la etapa de crecimiento de una empresa o mejor dicho en la etapa de expansión de una empresa si suelen poner designar no pagar quien paga el gerente general lo paga la empresa pero quien lo designa el fondo el que ha puesto la plata ¿por qué? porque su plata está metida y quiere asegurarse que el gerente general no esté puesto ahí porque le está dando un favor el dueño sino porque por sus méritos porque ok porque ya está entrando la lógica claro está su plata ¿no? entonces a quien suelen poner también o toman control de la designación del gerente financiero por ejemplo o sea el gerente financiero ya no va a ser la cuñada va a ser este tipo que es un experto en finanzas porque nos va a hacer bien para todos ¿no? ahora este fondo eso en general los fondos que invierten en esas etapas de la empresa los fondos de impacto en general hay de todo hay aquellos que sí exigen cambiar gerencias pero los que yo conozco la mayoría más bien no te ponen esas condiciones sino más bien porque obviamente para poder decidir en invertir en ti es que han visto pues que el gerente está bien etcétera pueden darte recomendaciones y todo pero no es que enten tan agresivos como los típicos fondos que sola y exclusivamente buscan retorno económico ¿no? de hecho por ejemplo Grassroots cuando se va se va sabiendo que ha dejado una estructura de gobernabilidad adecuada dentro de esa empresa ¿no? entonces un mecanismo de elección de gerente general que sea un mecanismo técnico es decir vamos a elegir un gerente general según este perfil y no que sea un mecanismo de elección del fundador que yo elijo quién y punto y nadie me lo cuestiona ¿no? o sea deja una estructura adecuada y eventualmente para claro por eso es que no solamente se limitan a proveer plata dinero sino que también ayudan a mejorar la forma como se gobiernan las empresas en donde invierten para que tenga una estructura que les haga sostenible por lo menos por estructura la vida de la empresa muy bien entonces el otro ejemplo es Villa Andina una una compañía que que vende agua y manto orgánico deshidratado y mango y tanto en el mercado local como exportación articula a pequeños agricultores ellos recibieron en 2012 dinero de Grassroot Business Fund para incrementar la capacidad productiva de la empresa también Grassroot Business Fund también no solamente vino con plata sino vino con asesoría en términos de asesoría en términos financieros asesoría en términos de gestión operaciones mejoras de productividad y gobernabilidad todo ok muy bien entonces con eso el mensaje final es en primer lugar no solamente piensen en las microfinancieras como acceso a capital también prepárense si tienen alguna empresa ya en operación preparen sus modelos de negocio para eventualmente que sean atractivos para fondos de impacto que están empezando a buscar aterrizar sus inversiones en países como los nuestros porque ellos vienen ¿qué regiones son las atractivas para estas personas estos fondos? Latinoamérica porque es tercer mundo entonces están buscando aterrizar sus inversiones entonces si ustedes tienen modelos de negocio o de exportación como estos tres ejemplos que les he mostrado son tres de exportadores que integren de alguna manera el impacto social y ambiental piensen que están encaminándose bien porque en algún momento podrían ser atractivos para estos fondos es bueno que los conozcan es bueno que sepan que miran que cosas exigen que existan para que ustedes se vayan preparando o si ya tienen alguna empresa que consideran puede ser atractiva para recibir este capital ya ir a ir a buscarla ¿no? ¿ok? entonces ese es el otro mensaje piensen también en estos proveedores de capital que no solamente entran como una microfinanciera sino entran a través de unas deudas interesantes esquemas de deudas interesantes deudas con asesoría o acciones pero es un socio interesante porque es un socio que no solamente está buscando ganar plata sino también generar un impacto en la sociedad entonces es un socio interesante que no solamente es un socio importante es un socio